Oh, te ríes que ya no caerá, me la del amor de él Oh, te ríes que ya no caerá, me la del amor de él Oh, te ríes que ya no caerá, me la del amor de él Oh, te ríes que ya no caerá, me la del amor de él y 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